La música para mí, siento que es todo, ¿sabes? Es toda aquella brisa que escuchas en el camino, son las veces lo más mínimo que puede escuchar a una persona hablar. Yo voy en el metro y de repente escucho, no sé qué te gusta, lleve el periódico y ya, es melodía, es melodía, tú lo transformas en música. Es todas esas cositas tan mínimas que están alrededor de ti, yo siento que todo eso es música, la música está en todas partes, es inspiración, todas las personas en sí no puedes vivir sin música, ¿sabes? Soy Alexandro Carvajal, soy compositor, cantautor y multi-instrumentista. Mi interés por la música surgió cuando tenía como 7 años más o menos, yo creo que escuchaba mucho la radio con mi abuelo, escuchaba mucho y escuchaba música variada, ponía de todo mi abuelo, escuchaba tanto como boleros, de repente pues de naciones de radio escuchas también música clásica y de repente rock. Yo creo que de los primeros que me llamó la atención como que estaba muy fuera de eso fue mi hermana como tal. Me llamó mucho la atención todo el ruido que causaban, como esos, como esa voz tan rasposa que tenía, era como algo fuera de lo común. Musicalmente hablándome, principal influencia, y vaya eso es curioso, tengo bastantes, ¿no? Pero desde hace varios años para acá ha sido Paté de Juan, más específicamente Yayo González, que fue como el que justamente como que me hizo adentrarme más a todo lo que es la música más formal, ¿sabes? Y escuchar toda su música y ver cómo transmitía todas sus ideas con las melodías y todos los instrumentos, fue muy interesante. Mi canción favorita actualmente es Things It Will Have Been Helpful to Know Before the Revolution. Así está el nombre. La compuso un señor que se llama Joshua Tillman, que también ahorita es mi compositor favorito. Pero esta canción me gusta mucho porque toma un aspecto muy importante de cosas sobre la humanidad, cómo estás destruyendo el planeta y no te importa, ¿no? Justo ese tema lo tratan de la canción y es muy interesante para mí, me llegan mucho todos los instrumentos, cómo componen para tantos instrumentos, para violines, cellos, para guitarras, bajos, pianos, teclados, todo es interesante, me encanta mucho cómo componen. Toda esta música que hago, la hago con el hecho de satisfacerme más que nada, de sentir que todo lo que lo que he vivido, en lo que he participado, lo trato de ya de transformar en música y sé que estoy tratando de tal vez no llegarle a la gente, pero sé que le estoy transmitiendo lo que yo he sentido a través de mi música. Y es justamente por eso que yo sentí que para todo mi contexto como vivencial tal vez y para poder transmitir una música, me ha gustado mucho usar pianos, violines, más que quizás tal vez guitarras con distorsión así muy, 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 como muy acaparadoras, pero ese es el proyecto, es yo al desnudo a través de música hacia las personas. Muchas gracias.